Dicen que una vez un leñador muy trabajador se presentó a una oferta de empleo en un bosque. Viendo su motivación y su energía, le contrataron enseguida. El jefe le dio un hacha y le mandó a cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, una cifra impresionante. Pero el hombre era muy trabajador y quería demostrar que podía hacerlo todavía mejor. El día siguiente salió a batir su propio récord. Sin embargo, al finalizar el día, solo pudo volver con 15 troncos. Conforme iban pasando los días, el leñador se esforzaba por superarse. Pero pese a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos árboles. Estaba desesperado. Fue a hablar con su jefe y le explicó la situación. No lo entiendo. Por más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. El hombre que la había contratado le miró y preguntó. ¿Cuánto haces que no afilas el hacha? ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy ocupado cortando árboles. Quizás para cada uno de nosotros, afilar el hacha tenga un sentido diferente. Algunos pensarán en la formación, otros en la necesidad de descansar, o también en lo importante que es una buena organización. No, noters el hacha hasta la zona. ¿Qué te ha hecho? No, no te gusta. No, no te gusta. No, no te gusta. No, no te gusta. Lo que te gusta. No, no te gusta.